Yo soy antipolítica, primeramente. No voy con uno ni con el otro, pero para la ciudadanía de Nicaragua, yo lo que deseo y pido es que el señor presidente dé libre albedrillo, que la gente pueda votar por otra persona y que si él va a ganar, pues va a ganar los votos para él y si el otro va a perder, va a perder y si va a ganar, va a ganar. Si hubiera un cambio de gobierno y que fuera un gobierno consciente y ayude a los pobres, yo creo que no lo pensaríamos dos veces para volver. ¡Gracias! No hay una autonomía de ningún problema. Ni del poder nicaragüense, ni del poder electoral, judicial, Ortega es todo en este momento y eso significa de que momento a momento lo que vamos a mirar que va en ascendencia es más violaciones a los derechos humanos, más persecución, más violencia, más derramamiento de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!